No quiero sentir, no quiero sentir, tonto enamorado, cualquiera de ti. No quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentir, tonto enamorado, cualquiera de ti. No quiero sentir, no quiero sentir, tonto enamorado, cualquiera de ti. No quiero sentir, no quiero sentir, tonto enamorado, cualquiera de ti. No quiero sentir, tonto enamorado, cualquiera de ti.